Pelotas para la posición de Telechea, peina el balón, despeja el balón del fondo, finalmente Musto le pega fuerte y feo, pelota afuera, saque de costado que corresponde a Deportivo. Políticas sociales, compromiso inclaudicable de un gobierno de cercanía, municipio de San Carlos. El balón viene para Telechea, domina, toca por el medio, viene otra vez con Cotuño, el balón para Borges, dejó pasar, la recoge en el fondo, el Izalde le pega sobre la mitad del campo para Bentancur, de primera por el sector derecho para la posición de Aguirre Garay, la Quintana por la derecha, va Aguirre Garay, este para la Quintana, está en el área, atención, se va, señor de al centro, ¡Taco! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! El número 11, Bentancur, Rubén Bentancur, gran jugada, atada velocidad de la Quintana y a los 15 minutos de este segundo tiempo, Bentancur, Rubén Bentancur pone las cosas, 1 por 0, Peñarol está ganando aquí en Maldonado. Somos San Carlos, somos Turgar, municipio de San Carlos. Y bueno, una contra fulminante de Peñarol, salida en velocidad, notable pase de Aguirre Garay en profundidad para la Quintana, que otra vez en velocidad desniveló, el toque atrás y Bentancur para definir, gana Peñarol, bueno, que juega mejor en el segundo tiempo. Para mí es Facundo Pires, el que le va a pegar al baño, Silva, es Silva el que le va a pegar a la pelota, allá en la oscuridad del campus, levanta la pelota al primer palo, despejó a media, pero mira quién la agarró, ay, mira quién la agarró, ay, mira quién la agarró, corre la Quintana, se va hacia el arco, está el gol, tío, gol, gol, gol de Peñarol, gol de Peñarol, la Quintana corrió tan largo, tan largo y rápido son sus piernas, el viento las peinó su merena, enganché y escapó, se fue sobre el arco y la puso sobre el parante derecho, la Quintana, con el 2 a 0, a los 29 minutos y entró a bajar la cortina del partido Peñarol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Un contragolpe letal de la Quintana, el córner a favor del Deportivo Maldonado, salió en velocidad la Quintana, creo que no lo cortaron a tiempo, así la mitad de la cancha y después, bueno, ya definió notable hasta la salida de Reyes. Muy grueso el error defensivo, deportivo, corrió 40 metros, la Quintana se la mandó a guardar y me parece que puso el cierre en este juego. ¡Oh, de contra! ¡Ay, qué horrible área! Fue a despejar la pelota y la clavó contra su propio arco. ¡Oh, el Deportivo Maldonado! ¡Qué horrible! ¡Arias quiso despejar y la clavó contra un parante! ¡Descuento Deportivo Maldonado a los 30 minutos de segundo tiempo! ¡Arias, horripilante! ¡Descuento Deportivo! ¡Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos! Y bueno, cuando parecía que se le bajaba la cortina al partido, centro de Cotunio fue a despejar a Arias y la clavó abajo contra el palo para ponerle emoción al partido. ¡Descuento Deportivo! Bueno, el gol menos impensado tal vez, pero en definitiva le da un poco de emoción al partido. Deportivo se pone a tiro, tendrá que pensar muy bien por dónde ir mientras el técnico de Peñarol hace una variante para mantener este estanteador. Quintana, engancha el balón, va hacia el medio, es el cambio de frente por el sector derecho para la posición de Aguirre Garay. Aguirre Garay va a levantar el centro sobre el área, despeja la defensa media, queda por allí, ¡no más! ¡Penal! ¡Penal, sí, sí! ¡Penal para Peñarol! Hizo una tijereta en el aire, el jugador La Quintana pegó en el brazo del hombre Deportivo Maldonado cuando la pelota iba con dirección de gol. ¡Cotunio! ¡Y se va a llevar la amarilla! ¡Cotunio recibe el cartón amarillo para el equipo Deportivo Maldonado! Y creo que no dudó el árbitro en cobrar el penal. Y no hay dos opiniones tampoco, ¿no? Es muy claro que la de esa media tijera que hizo el hombre de Peñarol pegó claramente en el brazo y correctamente descarta el penal. Estamos en 41 minutos 33 segundos de este segundo tiempo, comentarista. No hay duda, claro, penal, centro de Aguirre Garay, la tijera allí de La Quintana y bueno, cuando se da la vuelta Cotunio le da la mano cerca de la jugada de Ostopi. Le va a pegarse. Y Zepelini viene a atajar dos, uno con el árbitro y otro con el retista. Y Zepelini de errar. ¿Y Fernando? Sí. Dime. Y Zepelini viene a errar. Bueno, eso es lo que yo le decía recién. Va Zepelini con la carrera de 4-5 pasos. El árbitro observa a los jugadores Deportivo Maldonado que están para el rebote. Solo uno de Peñarol, nadie de Peñarol sobre la raya. Va y Zepelini llega, apunta, ¡tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Zepelini se tiró bien el gol de Peñarol. Pero era fuerte sobre el parante de toma de altura. Y exactamente a los 42 minutos de este segundo tiempo, Peñarol se acomoda en el campeador. Peñarol está ganando 3 por 1 aquí en el Domingo Burguiño, Miguel. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y ahora sí, le baja la cortina al partido Peñarol. Bien ejecutado el penal por Zepelini, el palo derecho a media altura. Hacia allí voló Reyes, nada pudo hacer. Dos goles, es mucha diferencia. Va a ganar Peñarol esta noche. Sí, señor, bien ejecutado el penal. Y ahora sí, me parece, salvo un cataclismo, que se va a llevar los tres puntos el equipo de Rinegra. ¡Más fútbol en cada gol!